Hola a todos, bienvenidos un día a mi canal, yo soy Fela y espero que todos estéis súper bien y tengáis muchas ganas de ver un nuevo vídeo de Tryon Haul. Esta semana de los que me gustan especialmente porque ya sabéis que me encanta la ropa de transparencias y en el vídeo de hoy os voy a enseñar una camiseta y tres vestidos que son chulísimos. Para los que me veis por primera vez, yo soy Fela y todas las semanas subo un vídeo de Tryon Haul a mi canal. Si os gusta este tipo de vídeos, ya sabes, suscríbete antes de que se te olvide. Como siempre os animo a seguirme por mis otras redes donde subo contenido diario y que para los fans más especiales que queráis apoyar mi canal y ver aún más de mí, os dejaré un link como siempre en el primer enlace de la descripción del vídeo. Y ahora sí, sin más preámbulos, ¡empezamos! Voy a empezar por una camiseta de transparencias. Esta es de Tecenis. Saca de vez en cuando ropa de transparencias muy chula, así que me animé a comprármela. Y esta ya tiene tiempo, así que esta no se puede comprar ya. La tela es de una red muy pequeñita. Tiene un estampado de lunitas, que son de terciopelo. Tiene un tacto ultra suave. Y el escote es redondeado, queda alto al cuello. Y las manos son bastante largas. Por detrás es exactamente igual, como podéis ver en el espejo, también es alta por arriba. Y la camiseta queda sueltecita, no es ajustada. Así que es súper cómoda, la puedes combinar por debajo con lo que quieras. Es muy sugerente con las transparencias. Y al ser una camiseta sencilla, es muy fácil de combinar. Yo la he usado con unos vaqueros largos o cortos, también esta faldita, también me gusta como queda. Y me gusta usarla cuando es verano y hace más calorcito. Lo siguiente que os voy a enseñar es mi vestido favorito porque me encanta, es precioso. La tela es de rayas y transparencias y me queda muy cortito, la mitad del muslo. Y es totalmente ceñido, se ajusta bien. Y es muy cómodo porque es muy elástico. La parte del pecho es de triángulo, también es transparente. El escote es en forma de V, queda así bajito para que se vea un poco el pecho por el lateral. Queda súper sexy. Las tirantas son anchitas y van cruzadas en la espalda. Podéis verlo en el espejo como queda. Y me gusta usarlo cuando salgo a algún festival o alguna fiesta chula. Así me pongo algo más original y diferente, pero a la vez voy sexy. Cuando me lo pongo lo combino con un cinturón de cadena y una gota tipo militar. Es chulísimo este outfit para salir de fiesta. Ahora pasamos a otro vestido de color negro, pero la tela es mucho más transparente y finita y combina una parte de red con otra de rayas. Es de mangas cortas. El escote es alto y redondeado. No tiene costura en las mangas ni por debajo. Así se ve como más descuidado. Es un vestido anchito, no queda muy suelto. Pero tampoco es ajustado al cuerpo, así que es cómodo y lo puedes combinar también con un cinturón si quieres que te quede más ajustado en la cintura. Es cortito por encima de las rodillas y lo voy a usar para ir a la playa o a la piscina. Se tiene que ver muy chulo con un bikini debajo. Seguimos con otro vestido que he puesto queda chulísimo, pero al tacto la verdad que es un poco extraño porque la tela es muy desagradable al ser tan robosa. La tela es de malla, el color es rosa, pero tiene un brillo en dorado y como ya estáis viendo, transparenta todo lo que lleva debajo. Todo, todo. Y tiene una abertura súper grande a los laterales. El escote es redondeado, tiene las tirantas finitas y por detrás, como veis en el espejo, el escote es bajito y en forma de pico y me parece súper sexy como se ve la espalda. Queda ajustado al cuerpo, pero no el ceñido del todo, así que es muy cómodo. Es un vestido muy chulo para ir a la playa o algún chiringuito a tomar algo, pero la única pega que le pongo es la tela, que no sé que tiene pero pica y no creo que pudiese llevarlo durante un día entero. Y con este último vestido llegamos al final del vídeo de hoy. Espero que os haya gustado tanto como a mí esta ropa de transparencias y que me digáis en los comentarios cuál ha sido tu prenda favorita. Así puedo leerte y darte corazoncitos. No dejo enlaces porque esta ropa ya tiene tiempo, pero aún así puedes preguntarme en mis redes y os ayudo a encontrar alguno parecido. Si te ha gustado el vídeo déjame un buen like y como siempre, para los fans más incondicionales, os dejo el primer enlace en la descripción por si queréis apoyar mi contenido y ver mucho más. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Un beso!